Hola a todos y a todas, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Hoy vamos a tratar una sesión práctica para adquirir un inmueble sin entrada o intentar conseguir la hipoteca al 100%. Vamos a ver todos los detalles y vamos a construir la planificación para tener éxito. ¡Vamos allá! Aprovecho para comentaros a todos, muy brevemente, que ya tenéis la posibilidad de ser miembros del canal. Ahora sí, levanto un segundo la mano de comercial. Que sepáis que podéis acceder a la membresía y tenemos tres niveles. Un primer nivel colaborativo con algunos emoticonos, pero sobre todo para la gente que esté en trámites de una hipoteca o tenga dudas o quiera un acompañamiento más cercano, en el caso Medium, que es gratuito desde Twitch, si tenéis Amazon Prime, tendríamos la opción de respuesta a un email antes de una semana. Y para todos aquellos que quizá quieran acompañamiento más cercano, que quieran una videollamada conmigo, una llamada, y que quieran respuestas al email muy breves, en 24-48 horas, que sepan que tendrían la opción de hacer banquero del pueblo pro. Es decir, esto no es para que se cojan esta suscripción toda la vida, si alguien lo quiere encantado, pero alguien que momentáneamente quiera que estemos más cerca, que estemos dando respuestas, acompañando, planificando, asesorando, podría coger esta opción, un mes, dos meses, lo que él necesite para lograr su financiación o su proyecto, y ya se podría dar de baja. Pero al menos os explico, porque esto será una manera también de filtrar mi trabajo y poder organizarme un poquito mejor. Gracias por escucharme. El caso de hoy es de una pareja que tienen ingresos fijos, tienen unos ahorros de 10.000, y estarían mirando una horquilla de precios de 100 a 150.000 euros. Vamos a hacer los cálculos a ver si pueden realizar esta financiación o esta compra. Como comentamos en el otro vídeo, que os lo dejo por aquí, es muy importante que confirmemos en el punto de partida los impuestos que vamos a tener que pagar o satisfacer. ¿Por qué? Porque forman parte de la entrada de nuestra financiación, es decir, el importe que no nos financia el banco de la hipoteca, si es al 90, tenemos un 10%, pero tenemos que sumar los impuestos, que normalmente es un 10. Pero hay algunas excepciones, algunos tipos reducidos, que tendremos que ver concretamente en cada comunidad autónoma cuáles son las reglas del juego, cuáles son los requisitos, y ver si nos podremos acoger. Si no tenéis experiencia, os recomiendo que habléis con un gestor, con un notario, con un fiscalista, para que os confirmen antes de estudiar esta operación estos requisitos. Como podemos ver aquí en la página de Castilla-La Mancha, tipo reducido el 5% transmisiones de inmuebles que tengan primera vivienda. Sería el caso. Cuando el sujeto o contribuyente sea menor de 36 años. Es el caso porque la pareja tiene 33 y 30 años. O tengan un grado, o tal, y aquí dice siempre que el valor de la vivienda no exceda de 180.000 euros y se cumplan las siguientes condiciones. En su caso, la horquilla de 100, 150, como son 180, de momento también cumplirían. Que se cumplan las siguientes condiciones. Condiciona que la adquisición se financie en más del 50% mediante préstamo hipotecario. Perfecto, porque buscamos financiación mucho más elevada, del 100, del 90. A, conseguido. B, que el valor de la vivienda sea igual o superior al valor asignado a la misma en la tasación, realizada a efectos de la mencionada hipoteca. Cuidadito, nos están diciendo que el valor de la vivienda tiene que ser igual o superior a la tasación realizada. Es decir, en este caso tiene que ser una tasación muy a la par o una tasación que nos dé por debajo. Si estamos comprando con mucho descuento, que es lo que estoy entendiendo, no los aplicaría en el tipo reducido. Y después, el punto C nos comenta que el valor declarado por el contribuyente sea igual o superior al valor de referencia. En caso de existir este, previsto, en el texto refundido, tal, 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 y textos jurídicos documentados. Se entenderá por familia numerosa, que ya es reconocida, se entenderá por familia monoparental. Promesa o opción de compra de la vivienda habitual. Tipo reducido del 6, incluida en el contrato de arrendamiento. Es decir, estos serían puntos que se tendrían que confirmar. Ahora no me quiero entretener mucho, porque además he visto que en Castilla-La Mancha, en función, hay municipios que tienen riesgo de despoblación, intensa, extrema, y en función de si también van a comprar un inmueble en uno de estos municipios, también tendrían un tipo bonificado. Yo ahora en este ejemplo voy a partir de un 5, pero como veis, para que se confirmase este 5, se tienen que cumplir todos los requisitos, con lo que igual tienen que pedir un par de tasaciones o tienen que vigilar un poquito en estos procesos para confirmar esta rebaja de los impuestos. Vamos al lío. Aquí utilizaremos el Excel que os dejo en la descripción y de entrada nos comentan que tienen unos ingresos de 2.600 por 14 pagas y nosotros lo tenemos que dividir a una anualidad, es decir, a 12 meses. Tendríamos 3.033 de ingresos. ¿Cuántos años tienes? Pondremos la de la mayor, que son 33, pero ya sabemos que podemos hacer una hipoteca 30 años porque no superan los 75 años. ¿Cuánto cobras? Aquí indicaremos el promedio de estas nóminas, como eran 14 pagas. ¿Y qué vemos? Que tienen un ratio de endeudamiento de hasta 1.061. A continuación indicaremos el precio de la vivienda, nos han dicho 150, de 100, 150. En este caso vamos a partir del caso mayor. Impuestos, con la premisa que hemos comentado anteriormente, vamos a dejar un 5%. Y de hipoteca, como buscan mucha financiación de entrada, ya vamos a partir de una hipoteca al 10%. En este caso, con estas nóminas que tienen, estoy seguro que podrían ir a ING, intentar conseguir la financiación al 100%. Pero antes de irnos al extremo del 100%, vamos a ver si cumple los requisitos del 10% para ir adelante. Es decir, vamos siempre de extremos para ser menos inclusivos y ver todas las alternativas que se podrían cumplir. En el caso del 90%, como ya hemos explicado en algunos casos, por ejemplo, podríamos ver Imagine Bank, que nos ofrece un 270 hasta el 90. Con lo que, para partir de este ejemplo, vamos a utilizar estos datos. La hipoteca, ya hemos dicho al 270, al 30 años, ponemos el 90, que por eso hemos indicado el 10. Entrada, 24.000 euros. Es decir, serían 7.500 euros de los impuestos y faltaría el 10%, que serían 15.000 euros más, más los gastos, ¿ok? Ahorros. Han comentado que tenían 10.000. Por eso aquí hemos indicado 10.000 euros. De la entrada de 24 menos los 10, necesitarían 14. Ahora una reflexión o una pregunta sería, ¿vosotros actualmente con cuántas entidades bancarias trabajáis? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Tenéis algún préstamo preconcedido? Es decir, que sin pedirle explicaciones a nadie ya lo tenéis. ¿Por qué? Para saber ya, sin conseguir el 100%, consiguiendo un 90, si podréis transformar o conseguir este inmueble. ¿Y qué vemos? Que la hipoteca al 270 serían 550. La cuota del préstamo serían 211. Por lo tanto, la suma serían 758, que respecto a su ratio, no lo superan. Con lo que pueden hacer una financiación al 100% dopando esta compra con un préstamo de 14.000 euros para poder lograrlo. Eso sí, tendrán un exceso de carga durante siete años de estos 211 euros, pero por su ratio de endeudamiento, en este caso, en esta película, no van a tener tantas dificultades. Si ellos ya tienen el préstamo, el banco les puede pedir explicaciones, pero, como no superan el ratio de endeudamiento, no van a tener mucho problema. Os animo a que miréis viviendas. Tendríais que mirar si tenéis algún préstamo preconcedido, y sería óptimo que este préstamo preconcedido no sea en la misma entidad donde vais a solicitar la hipoteca. Segundo supuesto, supongamos que conseguís una hipoteca al 100%, con lo que no hipoteca sería un cero. Es decir, viendo que pidiendo un préstamo podéis conseguir la hipoteca, ya podemos ir a un caso más óptimo, que sería pedir o conseguir la hipoteca al 100%, en este caso, con ING. Está claro que al conseguir toda la financiación, la entrada baja. Como vosotros ya tenéis ahorros, no tendríais que pedir ningún tipo de financiación, es decir, confirmando que el tipo fuera bonificado, ya no partimos de 15.000, es la mitad, 7.500 más los gastos de la firma, 9.000. ¿Y qué os quedaría? La cuota de la hipoteca está claro que al financiar un poquito más, en vez de 550, se quedan 600, pero aquí ya no hay que hacer caso, porque realmente no vamos a pedir ningún otro préstamo. Con lo que estos 600 de los 1.000 es un correcto ratio de endeudamiento. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, positivo. Ok. Podéis intentar conseguir una hipoteca al 100%, en este caso, en ING. En el caso que no os dieran el 100%, que os dieran el 90%, con ING o con otras entidades, aunque no tuvierais los ahorros, tendríais que ir preparando o viendo si ya tenéis un préstamo preconcedido. Vosotros pediríais los trámites de la hipoteca cuando os pregunten, ¿tenéis la entrada? Sí, sí, tenemos los ahorros en otro banco. Hay gente o hay gestores que te piden el extracto, etc. Esto ya veremos en el directo o cuando vayan pasando los hechos, de qué manera lo hacemos o no. También, en este caso, puedes decir no, no, tranquilo, el dinero me lo dejan mis padres. Sabiendo que te van a dejar el dinero, ellos tampoco te van a pedir explicaciones. Y en el momento que esté en trámite la hipoteca y la tengas aprobada, pides el préstamo. Pero como ya hemos repetido, que no quiero ser pesado, como también tenéis un ratio suficiente, si tuvierais el préstamo, tampoco tendrían problemas. Pero sí que a veces te piden más explicaciones o depende del gestor o comercial, se vuelven un poco locos y dicen, no, no, tú no puedes comprarte la vivienda con otro préstamo. A ver, que no se explique en milongas. Que él no quiera no significa que no se pueda. Porque, insisto, si vosotros os podéis endeutar hasta mil y con la hipoteca y un préstamo no llegáis a mil, que encima estáis lejos, tenéis carta blanca. Es muy importante, como hemos comentado anteriormente, siempre partir de unos extremos. Está claro que a todo el mundo le gustaría conseguir el 100%, pero nos tenemos que preparar por si no conseguimos este 100%, que es un 90% o es un 80%, qué parapeto tenemos o de qué manera podemos superar estas incidencias. Pero en este caso, luz verde y muchas felicidades. Cualquier cosita me comentáis. Espero que os haya gustado el programa de todos los demás y seguimos trabajando, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!